¿Cómo le va a Guisardi? Dice el señor asesor. ¿Cómo le va a Guisardi? Buen comienzo de semana. Como verás, feriado, en feriado y todo, estoy aquí dándole rosca al trabajo. Estoy un poco aburrido, doy vuelta por mi casa, tomo café, mate, té, yogur, ferné, vino. Mire, estoy, ¿sabe cómo estoy? Estoy como televisor viejo, sin control. Muy ingenioso. Muy bien, muy bien. En la tarde del domingo, una querida amiga, la Divina Alconafta, que cada tanto me visita o me habla, que suele circular por la zona norte de la ciudad, me cuenta que el viernes hubo un episodio que dejó helado a más de uno de los que circulaba por el sector como a los que custodiaban ese lugar. Escuchen, un vehículo perdió el control y se estrelló contra el cerco perimetral del barrio Altos del Chateau. Este hecho alertó a todo el sistema de seguridad y puso en estado de alerta a todo el barrio porque allí vive una persona muy importante de la provincia. Se montó un operativo muy fuerte y obviamente se verificó que solo fue un accidente y de inmediato se ordenó la verificación de los sistemas de seguridad y su eficacia. El hecho se originó sobre la medianera barrial que da la calle Soldado Ramón Cabrera. Para que usted vea que estoy en todo, le envío la filmación de cómo ocurrió el hecho. Preste atención, mire la velocidad. Un vehículo se pasa de largo y entra y pega ahí en la medianera. Miren, fíjense, entra el vehículo... Pero entró a Juan. Claro, pensaron que era cualquier cosa, pero se dieron cuenta cuando fueron al lugar que era un accidente. A 200 metros de allí, Guisardi, vive una persona muy importante por eso que se ajustaron todos los equipos y se activaron todos los protocolos de seguridad. Bueno, mira qué bárbaro, ¿no? A ver, ponelo... Pero rapidísimo. Claro, entra, cruza, se ve que se fue y pega ahí. Madre mía. No, esto no es coca, papi. No, ya sé. Bueno, esto que le voy a contar me embola un poquito, pero hoy le voy a perdonar la vida. ¿Por qué? A ver con él. Hoy estoy bueno. Alto funcionario nacional brindando con champán de 15 mil, el botellón, con un grupo de amigos. Muchachos, ayúdenlo, Alberto. Cierto, si se toman fotos, no las suban porque si no ustedes también están mostrando que están hartos de la cuarentena. ¿Sabe por qué le perdono la vida al funcionario? Porque cuando estuvo en el gobierno de la provincia hizo las cosas bien. Dentro de todo las hizo bien. La próxima va con nombre, apellido, foto, dirección, documento, apodo. Pero tampoco sea tan bonazo. Era un buchón. Bueno, me llamó mi querido amigo Apache Malo, hombre de andar siempre con un vinito encima. Me dice, tiembla el dino. El cantante y líder de la banda de Carlitos abrió otro establecimiento comercial, en este caso, en el rubro gastronómico, en la zona sur. Mucho éxito, solo un problemita nada más con la freidora, no le andaba el termostato y se le quemaron algunas papas. Pero ya está todo solucionado. Mucho público y por ahora está primero en el ranking de los entrepeneurs cuarteteros. Emprendedores, serían los emprendedores cuarteteros. En plena pandemia inauguró dos locales comerciales en dos rubros distintos. Bien por quesito. Vamos, queso todavía. Bien queso. Según mi amigo... No, este no lo conocí. Según mi amigo Pastorcito Distraído... ¿Eh? Pastorcito. Según mi amigo Pastorcito Distraído... Se le escapa el cabra. La monita... La monita está... La monita, me refiero a la mona Jiménez, está concentrado en la edición de retoques finales de su nuevo tema. Según Pastorcito, en pocos días más saldría a la luz lo que sería el nuevo tema. Nuevo, ¿eh? Nuevo. ¿Cómo reclama su gente? Muy bien. El sábado, algunos integrantes del nuevo club Leones de Saldán presentaron su camiseta nueva y por ahí estaba Wally, de sabroso, que estaba sentado en otra mesa, les cantó un tema como regalo a los otros comensales. Muy bien, muy bien. De mesa a mesa, parece que fue. Mientras estiraba el mate de la tarde, ya cansado de mirarnos la cara con mi viejita, suena el teléfono y era nada más y nada menos que mi querida amiga la botella de jardín. ¿Se acuerda que su periodista, se acuerda que su periodista el viernes dijo que le quedaban seis meses a Belgrano para ofertarle algo al chico Amione? Ah, sí, yo dije eso, sí. Bueno, porque al pibe se le vence el contrato ahora en enero. ¿O no? ¿No dijiste eso vos? Sí, dije eso. Y que tiene tiempo hasta ahí para... Se le vence en junio, pero a partir de enero tiene... Ah, bueno, una cosa así dije. Bueno, una, pegué una, pegué una, Alberto. ¿Se acuerda que su periodista viernes dijo que le quedaban seis meses a Belgrano para ofertarle algo al chico Amione? Sí. Bueno, parece que le han ofertado. Hubo una oferta de Belgrano para el chico Amione. Ahora, según Botella de Jardín, la oferta fue muy pijotera. Tan pijotera que la madre del jugador expresó dos puntos y abro comillas. La oferta es un chiste. Asesor, no le llegan ni al tobillo a la oferta que tendría del Genoa. Van a tener que mejorar la pundería, descoser los bolsillos de los pantalones, porque el Genoa ha hecho una oferta muy tentadora. Recuerde que son euros. En el Blue Eleiro, el euro vale como 150, Gisardi. ¿Qué opina usted? ¿Dónde se quedaría? Bueno, no sé, a lo mejor es una buena oferta Belgrano. Bueno, te citó. Bueno, 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 por fin una vez pegué una. Tengo un enigmático. A este también le perdono la vida por hoy. ¡Uh! Antes o después de las elecciones de Río Cuarto se iría un ministro. Piénselo y después me llama. ¿Ah? No sé. Bueno, me voy a poner a pensar a la tarde. Escuche, no tengo mucho, pero al menos, Gisardi, vengo a trabajar. Los medios no son esenciales. Bueno, entonces, si son esenciales, hay que laburar. Nosotros los periodistas, bueno, nosotros, nosotros los periodistas, así lo hacemos. Los feriados venimos y no me silenciarán, aunque tenga poco para contar. Pero le digo en el final que hubo un intendente. Bueno, pero dígalo con nombre de apellido. Un intendente que estuvo ayer en la falda, que corresponde a una zona que no puede ingresar ahí. Pero estuvo tomando algo con su familia. No lo escracho a este por los chicos, por la familia, pero es un intendente. Hay que ser Bobby. Después suben las fotos. Se comió una meriendita linda, se fue hasta la falda a tomar la merienda. Y después volvió para sus pagos, que queda un poco más al norte. Sin vengüenza. Sin vengüenza. Nada, tienen que tener cuidado. Sí, claro. Le quiero decir algo, Gisardi. El intendente, lo voy a decir. El intendente es de Cruz del Eje y salió de su zona y se fue a la falda. Listo, chau y hasta mañana.